Amigos de Univision Deportes Digital, un placer saludarlos Israel Romo con el ante once de esta ronda de los cuartos de final. Hugo González en la portería, también aparece José María Basanta y César Montes del equipo del Monterrey como defensas centrales. Como lateral de la izquierda está Edgar Alejómi Castillo, como lateral de la derecha Jorge Sánchez del equipo de Santos. En la mitad de la cancha aparece ya Iván Píriz y también Michael Pérez, este último de las chivas rayadas del Guadalajara. Adelante está Edwin Cardona, mientras que como delantero está Aldo Denígris. Le acompañaban por los extremos de la izquierda Javier Eduardo Lachófis López y por derecha Lucas El Arayán. El ante once de esta ronda de cuartos de final del torneo de clausura 2017 del Liga MX. Un placer saludarlos.